Vamos a empezar hablando de lo que sí te han contado sobre el modo locrio. Nos han dicho de él que es soso, que es oscuro, que es nervioso, que es frenético. Nos han dicho que se usa poco y que su uso es casi imposible de manera absoluta. Y a la hora de intentar escuchar algún ejemplo de su sonoridad tampoco hay mucha variedad. Además nos han quitado las ganas de conocerlo. Una vez alguien me dijo que no valía la pena meterse en estudiar el modo locrio porque como era muy poco utilizado, pues no valía la pena. Sin duda, el modo locrio es el más marginado entre los siete modos griegos. Además, y para más inri, este modo contiene lo que los antiguos llamaban Satanás en la música, el Diabolus in Musica. El Diabolus in Musica es una nota, bueno, mejor dicho, un intervalo, una distancia entre dos notas que está formada por tres tonos, el famoso tritono, que se representa así y suena de esta manera. Tenebroso, ¿no? Pues bien, este intervalo estuvo incluso prohibido durante muchos años, siglos. ¿Tendrá todo esto que ver, como os acabo de explicar, el por qué este intervalo ha sido poco utilizado en la música occidental hasta hace poco? Bueno, pues yo creo que ciertamente sí. No porque el mundo creyera que el demonio se iba a introducir o iba a llamar a la puerta cuando tocábamos este intervalo en la guitarra o en el piano o en cualquier otro instrumento, sino más bien por la característica de este intervalo disonante que es la quinta disminuida. Es cierto que en lo anteriormente dicho hay cosas verdaderas, es decir, es un modo problemático y difícil, pero no nos podemos quedar con eso. Yo creo que el modo locrio tiene personalmente una sonoridad muy bella y que nos puede aportar muchas cosas en nuestras composiciones. Al final del vídeo encontrarás una pequeña pieza que he compuesto para mostrarte la interpretación, mi interpretación de este modo. Si estás viendo este vídeo quizá ya estás familiarizado con la teoría, pero por si acaso vamos a darle un pequeño repaso teórico para ponernos en situación. Imagina por un momento la tonalidad como si fuese nuestro sistema solar, donde el Sol será la tónica y los demás planetas las notas que gravitan y sienten atracción hacia él. En este sistema, que vamos a llamar mayor, las distancias entre los planetas son las siguientes. Hacia el segundo planeta, la distancia será de segunda mayor, es decir, de un tono. Al tercer planeta, la distancia que hay es de dos tonos, es decir, de tercera mayor. Al cuarto planeta, la distancia es de cuarta justa, dos tonos y medio. Al quinto planeta, la distancia que hay es de tres tonos y medio, que llamaremos cinco. Al sexto planeta, la distancia es de cuatro tonos y medio, la sexta mayor. Y por último, nuestro séptimo planeta, la distancia será de cinco tonos y medio, o de séptimo mayor. Ahora vamos a pasar al sistema locrio. En el sistema locrio, los planetas o notas van a ser exactamente las mismas que en nuestro anterior sistema. Esta vez, lo único que cambia es la tónica y las distancias que relacionan estas notas. La tónica va a pasar a ser nuestro anterior planeta número siete, al que llamaremos uno. La distancia que hay hasta el segundo planeta es de segunda menor, indicaremos con bemol dos. Al tercer planeta, tercera menor, una distancia de un tono y medio, y así sucesivamente. Cuarto planeta, dos tonos y medio, cuarta justa, quinta disminuida, tres tonos, sexta menor, cuatro tonos, séptima menor, cinco tonos. La tríada que surge del primer grado es una tríada disminuida, con tónica, tercera menor y quinta disminuida. Y si añadimos la séptima menor, obtendríamos un acorde de menor séptima, bemol cinco. Como hemos visto, la tríada que sale del primer grado es una tríada disminuida y contiene la quinta disminuida, es decir, el tritono, belcebu, satanás. Si queremos extraer la sonoridad de este modo locrio, como en cualquier otro modo, lo que tenemos que hacer es hacer sentir como tónica el primer grado del modo. Es decir, en este caso, este acorde disminuido debemos hacerlo sentir como si fuese algún sitio donde queríamos llegar, como si fuésemos a casa, a un lugar confortable en el que queramos mantenernos allí un ratico, calenticos. Aquí es donde se plantea la contradicción. Es decir, ¿cómo vamos a hacer sentir un acorde disonante, que causa tensión, inestable, prácticamente el más inestable de todos, como algo familiar, como algún sitio donde queramos llegar y descansar? Esto sería como intentar vivir en un hambre, siempre manteniendo el equilibrio para no caer. Nada relajante. ¿Cómo podemos hacer sentir este acorde como el acorde de tónica? Pues bien, el secreto es machacarlo. Insistir, insistir, insistir en la tónica y en la nota que da color a este modo, es decir, la quinta disminuida, hasta que el oído se acostumbre de tanto escucharla, tanto en la melodía como en los acordes, que nos resulte familiar. Esto plantea un reto. El reto es cómo no sonar cancino, ¿no? Utilizando, en teoría, estos pocos recursos. Normalmente las composiciones modales se utilizan como notas de color, como haría un pintor. Para conocer estos colores, como también haría un pintor sin algunos estudios de color, etc., esas pruebas, nosotros tenemos que hacer lo mismo, es decir, meternos en una sonoridad del modo, llegar a conocerlo, a interiorizarla, para luego poder utilizar estas sensaciones en nuestras composiciones. Hablar de emociones es muy complicado y muy relativo, es decir, lo que una persona siente al escuchar o en una situación determinada no le puede pasar a otra. Por ejemplo, yo normalmente comienzo a llorar como una bandalena cuando escucho un autotune. Está muy bien hablar de música, pero al final es música y hay que escucharla. Por eso, como dije al principio del vídeo, aquí te muestro una pequeña composición que he hecho en do sostenido locrio, el séptimo modo de la tonalidad de re mayor, para añadir un poco más de luz sobre este tema. Ahí va el vídeo. Cualquier duda o pregunta, déjamela en los comentarios. Recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete y nos vemos! 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 ¡Suscríbete y nos vemos!